Música Mira, han aumentado los casos de dengue en el país entero, estamos en temporada de lluvia y se esperan muchas lluvias más porque para este fin de semana hay una tormenta tropical que va a entrar al país estamos haciendo el operativo en las comunidades donde se han detectado ya casos de dengue positivo aquí en la comunidad de los Espínolas tenemos un amplio grupo de oficiales de salud trabajando poniendo abate en la barrica para evitar que el mosquito después que ponga sus huevos en agua limpia entonces se reproduzca, volteando cualquier envase donde pueda almacenar algo en cualquier patio y haciéndole un llamado y concientizando a la población de la importancia de no dejar que el mosquito Aedes aegypti se reproduzca porque puede producir daños fatales principalmente a nuestros niños Música